Mi padre La primera pregunta es, ¿qué viste cuando fuiste a grabar ese primer gol? ¿Crees que iba a ir? Sí, bueno, gracias. Bueno, solo al controlar dirigido, intenté mirar si Alex estaba abierto y logro ver después de mirar a Alex, donde estaba posicionado el portero así de reojo, rapidez, y lo intenté, y lo intenté, y como dice un amigo, el que patea el arco es el que hace los goles, entonces lo intenté y gracias a Dios salió el lindo gol. Cuando me tomé un toque, miré para ver si Alex Petranos estaba abierto, y me dijeron que el jugador estaba fuera de su línea, así que lo grabé y, gracias a Dios, fue la que un amigo dice, las personas que agarran son las que ganan. Bueno, los partidos han sido muy favorables últimamente para Real Salt Lake en casa, algo que no ocurría tampoco tanto la temporada pasada. Yo creo también un poco que en cuanto a los últimos partidos hubo más presión, hoy fue más relajado. Quizás esa relajación te ayudó a poder sentirte con mayor confianza para notar los tres goles de hoy. Real Salt Lake ha recientemente comenzado a obtener más de una advertencia de fiel que no estaba antes. Hay mucha presión en los últimos partidos, ¿crees que este juego fue un poco más relajado? ¿Crees que eso te ayudó a poder score un hat-trick? Bueno, es difícil, es difícil, pero no lo siento tanto como relajado, sino que lo hicimos ver así. Yo creo que la reacción tras pérdida de pelota yo creo que fue muy buena, y al ellos no encontrar espacios para poder tocar, para poder salir, yo creo que nos favoreció mucho y yo creo que es por el trabajo que vinimos haciendo durante la semana. Durante la semana el profe Pablo quería eso, quería que presionáramos tras pérdida, queríamos que generáramos espacios para poder llegar a gol. Y fue lo que hicimos, fue bonito porque estuvimos finos a la hora de definir, entonces yo creo que un punto a favor del equipo que encontró esa manera de jugar hoy y de estar finos a la hora de encontrar pases, de encontrar espacios para poder sacar los tres puntos. Fue un partido difícil, puede haber parecido relajado, porque quizás lo hicimos así, pero fue mucho debido a la presión de la presión de la pelota, después de que perdimos la recuperación, y eso es lo que trabajamos mucho durante la semana. Él quería que no le diera espacio, pero también creara espacio para ir hacia el objetivo, y nosotros pudimos terminar nuestras chancesas hoy, y estuvimos muy fuertes en frente a gol hoy. Chicho, felicidades otra vez. Un hat-trick, quería preguntarte algo acerca de Julio de Anderson. Vimos que estabas hablando con él, vimos que en el primer gol fuiste, hablaste con él también, y en el segundo también. Como capitán, ¿qué le dices tú a él para que siga con la confianza que ha tenido últimamente? Quiero preguntarte una pregunta acerca de a Julio de Anderson. Hablaste con él después del primer y segundo gol. Como capitán, ¿qué le dices para poder ayudarle a mantener su confianza? Bueno, lo primero que le dije fue que no intentara ir a las bandas, que centralizara más, que nosotros trataríamos de llevarle la pelota para que solo pudiera definir. Y fue lo que hizo, se quedó en el medio y por ende llegó el primer gol de él, y así llega el segundo. Entonces, a la hora de hacer el segundo, le digo que se tiene que ir sí o sí con un hat-trick. Pero bueno, muy feliz por los dos goles de Julio. Yo creo que es un gran jugador, que nos aporta bastante. Y la mentalidad de hoy fue increíble. Que le dije a él que quedó central, que no se desplazó más, que no pudiéramos encontrarlo. Y eso es como el primer gol vino, y eso es como el segundo gol vino. Después del segundo gol, le dije que tenía que dejar con el hat-trick. Y obviamente no pasó, pero solo ayudó a él, y él es una gran parte de la equipo. Y con el hat-trick de hoy, obviamente, te pones hasta arriba con una gran ventaja. ¿Tú personalmente te llegas a un partido y dices, hoy anoto tres, hoy anoto dos? ¿O qué meta te pones tú mismo cuando vienes al partido? Con tu hat-trick de hoy, obviamente, vas a ir al top de la carrera de gordo. ¿Vas a ir a un juego pensando a ti, quiero escoger este montón de gols? Buena pregunta. Bueno, lo primero que pienso es en ganar el partido. Pero también se le viene a uno a la mente preguntas como que, ¿cómo sería si marcará tres goles? ¿Cómo sería si marcará dos goles? Y ayer me pregunté eso, ¿cómo sería si marcará tres goles? ¿Cómo sería si marcará dos? Entonces, es lindo, es lindo poder tener otro hat-trick. Muy contento, pero nada de esto sería posible sin los compañeros. Sin el movimiento que hizo Andrés para yo poder cabecear. Sin el movimiento de Luna a la hora de ir por la pelota y generar los espacios al otro lado. Entonces, yo creo que nada de esto sería posible sin el trabajo de los compañeros. La primera cosa que piensa es ganar el juego, pero obviamente hay stopes de, ¿qué es si marcaré dos? ¿qué es si marcaré tres? Pero es todo lo que su compañeros obviamente hacen en la pelota, con Andrés creando espacio en ese primer gol y Diego Luna creando espacio en el segundo. Chicha, felicidades por el hat-trick otra vez. Siento que más allá de que el equipo esté yendo bien, veo ansiedad, no sé si tú la tienes, pero veo ansiedad en Gómez, en Diego, en mismo Julio por marcar. Porque se me da la impresión que este es un equipo que todos quieren aprovechar y marcar. Habíamos estado nosotros en la radio comentando de que en lo que era la alineación de Real Soleil, que había más de 26 como 27 goles marcados. Los tuyos, los de mismo Gómez, la de Diego, la de Meca, o sea, y en el otro equipo habían cinco goles. Habían jugadores que habían marcado, perdón, seis goles nada más. Entonces, hay ansiedad. Veo a Diego tratando de marcar y la frustración se la visto a él al final del partido y también a Gómez. ¿Has visto alguna vez tú algo similar en otro equipo estando así? ¿Crees que hay una ansiedad entre los jugadores para tratar de llegar a la escena de escena? Dijimos antes en el pregame, en la radio, que en la línea entre nosotros había 26 goles entre todos los jugadores. Y para Austin, solo había un chico que tenía cinco goles. ¿Has visto en un equipo donde ves a los jugadores tan ansiosos para llegar a la escena de escena y ayudar al equipo? Bueno, ellos son jugadores muy jóvenes que están pasando por un buen momento. Y al pasar por ese buen momento, yo creo que ves un marcador favorable. Y lo que piensas es, yo también quiero marcar. Y nos pasa a todos, nos va a pasar a todos. Es bueno que tengan esa mentalidad de que quieran anotar, de que quieran aportarle al equipo. Pero ellos están haciendo un rol muy importante en el equipo y lo seguirán haciendo. Están pasando por un gran momento donde vienen jugando muy bien y esperemos que nos sigan aportando. Diego tiene unas capacidades individuales increíbles. Lo mismo Gómez viene pasando por un gran momento. Entonces, es bueno que tengan esa mentalidad de que quieran anotar, de que quieran asistir. Y así nos vamos a seguir creciendo. Y ellos como jóvenes van a seguir creciendo y aprendiendo también. Son jóvenes jugadores que van a pasar un buen parque en su carrera. Pero todos quieren estar en la escala de la escala de la escala. Cuando vean una línea de escala de la escala de la escala de la escala, para nosotros quieren estar en esa escala de la escala de la escala. Quieren escoger goles, quieren asistir, quieren ayudar al equipo. Pero ambos de esos jugadores, Diego Luna y Andrés Gómez, tienen increíble habilidades entre ambos, individualmente. Así que es solo para ayudar a crecer y espero que puedan seguir apoyando al equipo. Solamente como comentario, felicitarte porque siempre que vienes acá traes a alguien de tu familia, a tus hijos, ahora traes a tu papá. Felicidades, señor, por su hijo. Gracias. Creo que usted también está disfrutando de esto. Y lo otro, yo pensé que cuando hablabas con Julio lo estabas felicitando por su cumpleaños. ¿Qué tal manera de celebrar su cumpleaños marcando gol? Creo que eso también fue. Y me imagino que se van a reunir después para festejar. Gracias, gracias. Sí, yo creo que la familia es lo más importante para mí. Hoy tengo la gran oportunidad de tener a mis padres acá conmigo. Son una motivación increíble para mí. Tanto mi padre me lleva a lindos recuerdos de niño, que todo lo que soy hoy es gracias al trabajo de él, de mi madre. Entonces, muy contento de poderlos tener acá y disfrutar todo esto tan lindo con ellos. Y bueno, con Julio, ya lo habíamos felicitado. Ya le habíamos dicho que focus en el partido, que lo necesitábamos para que hiciera gol. Entonces lo felicité por el gol y que tenía que seguir. Tenía que seguir y que tenía que marcar otro y otro. Entonces, gracias a Dios pudimos ganar y nos vamos contentos. Bueno, he's just very happy to have his parents. He's very lucky to be able to have his family here often. All that he has is distinct to the work that his mom and dad put in. But it's always just a joy for him to have them here. Let's go to Andy, when he was on Zoom. Okay, Andy on Zoom. When you joined the club, you had big aspirations, big plans for this club. So now to be sitting in first, not only club-wise, but also leading the league in goals, how do we ensure that the club maintains this momentum? As captain, how do you encourage your team to keep this form? What do you say to them? How do you say to the club, you had big plans that you wanted to accomplish here. Now that you're number one in the West and you're number one in the league in the league, how do you help you keep this form that they're having? The mentality. We haven't won anything yet. We've been working very well. We want other bigger goals. We're going for a good way, that's it. It's just about keeping the mentality that they haven't accomplished anything yet. They do have very big goals and they're on a good path to accomplish them, but they just remember that they haven't accomplished anything yet. Gracias, Chicho. Gracias. 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 Gracias, señor. Enjoy your break, bro. Gracias, man.